Autoxia a la hamburguesa, a la super hamburguesa supuestamente de Dirosel. Esta es la autoxia de la mitad de una hamburguesa. Aquí tenemos el ejemplar. Este es solamente una mitad. Podemos notar la cantidad exagerada de aguacate que tiene. Más lo que te comí. Más lo que ya me comí. Me comí dos piezas parecidas a esta. Con esta serían tres, cuatro, cinco, seis, siete piezas de aguacate que harían más o menos como un aguacate entero. Tenemos aquí la muestra de la carne. Esta cosita marrón que ven aquí es el único pedacito de carne que me dieron. Este es el cuerpo abierto. Aquí notamos jamón, un poco de ensalada, el lleve. Pero podrán notar la cantidad exagerada de aguacate que hay. Aproximadamente 400 gramos de aguacate. El equivalente casi que a un aguacate entero. Solamente en una mitad de una hamburguesa. Esta es la disección que le hicimos. ¿El huevo? Este tejido que vemos aquí es el tejido del huevo. Este es el jamón. Ya me comí el tocino. Está muy bueno todo pero tiene demasiado aguacate. De verdad tiene mucho aguacate y la carne es considerablemente pequeña en comparación. Vamos a hacer un paneo así. Esta es la carne. Este es el aguacate. 50 gramos de carne. 400 de aguacate. De verdad tiene mucho aguacate. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Gracias.